Hola amigos, bueno, estamos con Lola de los Santos, la hemos tenido muchas veces en la pantalla en el 12 porque ha sido maletera en trato hecho, recién charlamos un poco de la experiencia, pero ahora la tenemos aquí porque es Miss Universo Uruguay, chicos, qué pagadita de título. Lola, ¿cómo conseguiste este título? Que la verdad me comentabas que trabajaste mucho tiempo para lograrlo. Exactamente, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir. La verdad es que sí, me costó muchísimo por tres años consecutivos, me estuve presentando al casting de Miss Universo y este año, mediante un reality show que realizó Nadia Cerri, mi directora, tuve la oportunidad de ganar para Miss Universo Uruguay, estoy muy orgullosa, muy feliz de poder representarnos y ahora trabajar con todo para que Uruguay logre ganar y logre clasificar. Me surgen un montón de dudas, ¿no? Primero que nada, ¿qué es ser Miss Universo Uruguay? Ser Miss Universo Uruguay involucra trabajar por representar las tradiciones, la cultura, todo lo que tiene el país para mostrar y por supuesto ser una mujer líder, estar involucrada con causas sociales, por supuesto trabajar día a día para dejar tu país en alto. Para mí es una responsabilidad increíble y quiero demostrarle a los uruguayos que hoy en día los concursos son para fomentar eso. Porque antes había más, el condimento de la belleza era lo que más predominaba. Un prototipo, pero hoy se busca una belleza integral, se busca que la mujer ocupe su lugar en la sociedad, que pueda dar un mensaje, que logre inspirar, que trabaje el liderazgo en ella y también en otras personas, porque es importante también trabajar para formar líderes. Entonces quiero transmitirles eso, que hoy estoy para representarnos a nosotros, que estoy para representar a la mujer uruguaya y que al mundo le quede claro que Uruguay es un país pequeño, tenemos una población pequeña, pero eso no mide la grandeza de los uruguayos, de la garra charrúa, así que vamos por todo. Recién comentabas que este es el cuarto certamen al que te presentás, pero me dijiste que más de 20 concursos y en realidad vos tenés apenas 23 años, eso significa que quizás después de tanto practicarnos para ir quedando en distintas cosas, lograste el Miss Universo Uruguay. Sí, exacto. Según en el momento que tenía que ser. Sí, exacto. Persevera y triunfarás, como dicen, participé en concursos nacionales y fueron experiencias hermosas, me dio la posibilidad de conocer muchas partes de nuestro país, departamentos, pueblos, por supuesto, con gente maravillosa. También tuve la oportunidad de representarnos, sé que eso no se sabe porque no hay mucha exposición para las Misses, pero nos representé en Hungría, en Ecuador, en Perú. En Perú ganamos una mención como mejor representación cultural de un país, en Hungría quedamos en el top y en Ecuador quedamos en el top 10 también. Impresionante la carrera que tenés con el tema. Y en este caso, que es un reality, que ha sido distinto por temas de pandemia, ¿cómo ha sido el proceso? Sí, para elegir a la Miss Universo fue a través de C-Reality. Nosotros tuvimos clases de oratoria, de maquillaje, asesoría de imagen, postura escénica, pasarela, y ahí tuvimos que ir demostrando lo aprendido. Por supuesto, es totalmente distinto, es importante reinventarse también, porque toda crisis trae cambios este año y el año pasado muy negativos, por supuesto, pero para nosotras las Misses fue la oportunidad de reinventarse, de ser resilientes, y también la importancia de trabajar en las redes sociales, de lo que es la tecnología, la información, por supuesto. Y queda una de cada país, digamos, una Miss de cada país, son 70 países. Sí, son 70 países, en representación de Uruguay voy yo, y bueno, este año con la pandemia, por supuesto, hay menos países, pero eso no le quita importancia. Y desde que te han elegido, ¿qué hace cuánto fue? ¿Qué tipo de actividades has tenido? Fue en diciembre, la coronación, digamos, que en realidad fue todo online. He tenido actividades, por ejemplo, de la preparación, el inglés fundamental, la oratoria, postura escénica, como les contaba, asesoría de imagen, el tema de maquillaje, peluquería, porque también es importante, y por supuesto, trabajar en mis causas sociales, que estoy involucrada con el tema ambiental, con el tema del merendero de los niños. Junto con mi familia tenemos, lo que se puede decir, un proyecto social, un proyecto familiar, que es recibir a niños con hogar transitorio, también eso involucra todo el mensaje que yo quiero dar, y mi preparación también. Tu familia y vos son de Paisandú, ¿cómo lo toman la gente de allá, el verte? Me imagino que todo también un logro, porque te deben haber acompañado desde muy chiquita en todo esto. Sí, la verdad que sí, es un orgullo para mi familia, y ellos saben el esfuerzo, saben el trabajo que hay detrás, las veces que yo me sentí mal, las veces que estuve feliz, los logros y las pérdidas, porque yo no gané todos los concursos que me presenté, y la verdad es que sé que están orgullosos, y estoy agradecida con ellos por haberme acompañado siempre. Y ahora tu plan es irte a Hollywood. El concurso es en Miami, en Estados Unidos, en el hotel de Hard Rock, que es impresionante, la verdad que va a ser una experiencia única. Y ahí se juntan, perdón, las 70 chicas de distintos países a conocerse personalmente. Exactamente, sí, la verdad que lo más hermoso también de los concursos es el intercambio cultural que hay, porque yo hasta hoy tengo compañeras que mantengo las conversaciones, e incluso están muy contentas conmigo, porque estoy representando a mi país en uno de los concursos más importantes que puede alcanzar una Miss. Y ahí, una vez que se juntan, que va a ser en el Hard Rock de Miami, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser el evento? ¿Ya sabés? En realidad no hay con exactitud lo que van a ser los eventos, porque claro, hay que tener siempre presente el tema de la pandemia, que no se puede realizar actividades tan masivas como era en otros años, de que la gente vaya, se saque fotos, entrevistas. Sí vamos a tener actividades, por supuesto, pero claro, próximamente yo igual les voy a estar informando en mis redes sociales de todo lo que vamos a ir haciendo y que todos me puedan acompañar. Y en caso de ganar, tu título pasa a ser Miss Universo. Miss Universo, exactamente. Vamos por todo Uruguay. Yo quiero aprovechar esta plataforma para decirle que me acompañen, que me sigan en las redes, porque también hay votaciones. Esto es muy importante para nosotros y como les digo, los concursos han cambiado, hay que apostar por nosotras. La verdad que es una plataforma importante para los emprendedores, para el turismo, para fomentar a nuestro país y darnos a conocer de una vez. Aparte en otros países, lo que charlábamos también detrás de cámara, que en otros países es muy importante el concurso de las Misses. Quizás en Uruguay no está tan conocido, no sabemos tanto sobre el tema, pero está buenísimo tener esta instancia contigo para que nos cuentes, para ver que realmente hay un trabajo por detrás que ha cambiado muchísimo en los últimos años, que para Uruguay sería un logro gigante que vos salgas Miss Universo. Sí, exactamente, Cami. Ha cambiado muchísimo los paradigmas. Como te digo, se busca una belleza integral. Y para mí es muy importante que la gente entienda eso, porque existe la mentalidad de que capaz se busca una mujer perfecta y no es así, no es así. Yo estoy para presentar a las mujeres reales del Uruguay, estoy para representarnos a todos y seguir fomentando y también armarle el camino a las chicas que quieran representarnos. Porque para mí fue muy difícil transitar el camino. Entonces me encantaría poder ser mentora para esas chicas, dejarle un camino armado para que les sea más fácil, porque al final esto es para apoyarnos todas. Me encanta, me encanta. Y si ganáramos, si fueras Miss Universo, entonces, ¿cómo sería? ¿Vos te tendrías que ir a vivir a otro país? Exactamente, debería irme a vivir a Nueva York, donde se hospedan las Misses ganadoras. Por supuesto, tendría actividades con proyectos sociales que ya están armados por la organización, con mis proyectos sociales también. Y trabajar, por supuesto, para marcas, seguir fomentando y representar a la mujer universal, en realidad. Es lo máximo, lo máximo, lo máximo. ¿Cómo te podemos apoyar? Recién mencionabas la importancia de las redes sociales, de seguirte, de apoyarte. Sí, exactamente. Pueden seguirme en mis redes sociales. Yo le pasé mi Instagram a Marianita, capaz que lo pusieron por ahí, pero es LolaDLS19. Sí, van a haber instancias de votación, pero lo que más me importa es que vean mi trabajo, que vamos a fomentar el turismo, que vamos a trabajar con mis proyectos sociales. Y a Uruguay lo podemos representar todos y cada uno de los uruguayos. ¿Podemos votarte para que seas Miss Universo o es una selección de ahí, del momento del desfile? Es un plus a la hora de elegir a la Miss Universo. Por supuesto que vean que ese país es apoyado. Este año, en realidad, no sé cómo va a ser la instancia exactamente, pero yo voy a estar informando todo por mis redes. Bueno, felicitaciones que por fin se te dio. Me parece que era el momento perfecto, ¿no? Y aparte, en un momento donde el país sin dudas necesita un representante de este tipo que vaya a por todo. Y me encanta tu actitud, Lola. Felicitaciones. Y, bueno, me encanta que también seas una joyita de este canal que vaya a pelear por este puesto. Sí, sí, sí. Trato hecho, la verdad, fue la experiencia más linda, más linda. Me encantó. Y agradecerles, agradecerles por este espacio, por supuesto. Estoy muy agradecida con mi equipo, con mi directora, Nadia Cerri Gonza, que está por acá ayudándome siempre, asesorándome. Y agradecida, pedirles que me acompañen. Y mandarle, ¿y puedo mandar un saludito? A mis tres abuelitas. Dos están en Paisandú y una está en Salinas, que es mi abuelita postiza, que las quiero mucho. Les mando un beso grande. Me imagino que tienen la tele prendida, mirándote, obviamente. Están prendidas, están ahí. Y les mando un beso enorme, por supuesto. Un saludo para todos los uruguayos. Y vamos por la corona de Miss Universe. Me encanta. ¿Cuándo es? ¿Cuándo vamos a saber? La final es el 16 de mayo. Bueno, y todavía tenemos tiempo para que te sigas preparando. Exactamente, seguir preparándome full con el inglés para poder representarnos, para poder comunicarme mejor con la oratoria, lo que es todo cultural, nuestras tradiciones, etcétera. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final, así es. Me encanta. Felicitaciones, Lola. Y bueno, en nombre de todos los desayunos, ojalá... En nombre de todos los uruguayos, me parece, ¿no? Que ojalá ganes y nos corones. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un saludo. No se olviden que Uruguay los representamos todos juntos. Me encanta. Seguimos con ustedes, amigos. Qué lindo. Divina, Cami. Hermosa Sanducera, en todo sentido, ¿verdad? Divina, divina representante vamos a tener. Y hay que votar, entonces, hay que apoyar. Hay que votar, hay que seguir las redes de Lola. Y ahí nos va a estar contando todo. Divina.